Las ganaderías más destacadas de la Comunidad Valenciana participarán en el 37º concurso Ciudad de Segorbe. La alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climent, el concejal de festejos taurinos Nacho Cantó y representantes de la Comisión de Toros han presentado la programación de la Semana Taurina de Segorbe con su fiesta de interés turístico internacional de la ciudad, la entrada de toros y caballos y el 37º concurso de ganadería Ciudad de Segorbe. El concurso más longevo de la Comunidad Valenciana contará con seis de las ganaderías más destacadas de la Comunidad Valenciana como son Germán Vidal, Benavent, hermanos Machancoses, El Gallo, hermanos Navarré y La Paloma. Además, el resto de semanas se celebrará diferentes exhibiciones taurinas organizadas por las Peñas Taurinas, Los Vitorinos, Mucho Arte, La Escalera Joven, La Desencajoná, Peña Cultural Taurina y la propia Comisión de Toros. Maricarmen Climent, alcaldesa de Segorbe, ha manifestado. Disfruta de una semana perfectamente organizada por la Concejalía de Festejos Taurinos, con Nacho Cantó al Frente, como por la Comisión de Toros, que llevan años trabajando para que los segorvinos y visitantes vivan las fiestas de Segorbe como merecemos. Como novedad, durante esta semana se celebrará por primera vez un encierro el lunes 5 de septiembre a las 18 horas, que comenzará en la calle Peñalba y continuará por Obispo Aguilar y San Pedro hasta llegar a la Cueva Santa. La Chocantó, concejal de Festejos Taurinos, señala Volvemos a celebrar este concurso en su plaza habitual de la Cueva Santa. Tras el parón del 2020 a causa de la pandemia, en 2021, pudimos celebrar este certamen en una plaza portátil y este año disfrutaremos de nuevo de un concurso que sigue siendo el más longevo de la comunidad valenciana. Y para este regreso hemos contado con 6 magníficas ganaderías de las más destacadas de nuestra comunidad. Además, la alcaldesa ha anunciado que se han puesto en marcha subvenciones nominativas para apoyar también a las peñas, que son parte fundamental de la fiesta. Estas consisten en la aportación de 500 euros al desacato, la peyorza, el gitón, la desencajoná, peña vitorinos, mucho arte, escalera joven, peña cultural taurina y asociación de caballistas. Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Seborbe se están preparando campañas de concienciación frente a las agresiones sexistas, el consumo de alcohol y de drogas y el peligroso uso del teléfono móvil durante los festejos. Gracias. 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 Gracias.